muy buenos chicos qué tal cómo estáis espero que estáis bastante bien vamos a un avance capítulo número 10 de asis prime capítulo 9 pues como estáis viendo aquí ya vimos también en el otro avance y todo pues kufa dice a medida que es vampiro le quiere borrar la mente porque dice que normalmente la gente se asusta esto a qué me recuerdo no sé qué serie me recordó a qué anime me recordaba que decía lo mismo que la gente asustaba con mi cara no recuerdo cuál pero me recordó uno en fin no rosetti le mordió vemos el pasado en el que son hermanos yo dije mierda a la verga y después eran después dice kufa al final al al duque al marqués le dicen me acuerdo cuando vinimos mi madre y yo el mal estado y mi madre se enfermó ni no culto cuidaste de nosotros y me dices una familia cuando murió me diste una familia y en plan de kufa y rosetti son hermanos bien viva el incesto en fin básicamente este al malo era la araña le rehollentan todos 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 sacaban la mierda después me besan merida besa kufa con lengua no sabemos pero se besan y que más no me acuerdo que más bueno que rosetti empieza a recordar lo recuerda todo y pues nada que al final kufa le vuelve a borrar la memoria aunque ella no quería pero bueno el trato que tenía con el gremio con su gremio de kufa era que ella no recordase nada fue triste pero bueno en fin el marqués se mandó a que las posaran y todo para que por culpas suyo que fue todas esas cosas su mujer revivió le revivió kufa y ya está cosas bonitas pasaron en fin desde el anime de otoño perdón de anime de otoño el capítulo 10 labyrinth library vale vamos a coger las imágenes eso sí a ver abrir imagen no abrir lo otro abrir imagen la temporada para el examen de certificación vibriaco ha llegado a san fredeswit college se anima a medida y a a elis a participar a pesar de que no son estudiantes clasificados del primer año por otro lado sergue sik sars que sospecha medida tiene intención de anunciar su nacimiento سip la decepción la decepción bueno no no hui hui tú otra vez en fin aquí vamos a elis ah nada es partido ya vemos que van a combatir están combatiendo siempre me ha olvidado tu nombre y el de la otra pero bueno tú eres la La del otro colegio Que es una hoyosa Totalmente es una hoyosa Todas lo son, pero esta más Su padre, su hermano Recordad que esa tenía un padre Un hermano Que quería ascenderla a otra Su amiga Que su amiga Quería hacerla ascender A su familia Este parece el de ¿Cómo se llama? El de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es la misma máscara y todo Creo El mismo El de Konosuba El diablo Me da rabia lo de Rossetti Pero yo sigo apoyando el team Rossetti Yo lo sigo apoyando Yo a muerte con el team Rossetti En fin Luego aquí Vemos también a medida con el maná Peleando igual Y aquí vemos aquí a las dos Que están siendo rodeadas por Espíritus valildos o Que duele valildos No sé Con eso están peleando Y aquí está la amiga Que no sé si está en el mismo lado Creo que sí está en el mismo lado Aunque no lo aparecía O sí No lo sé Parece que está en el mismo lado Pero a la vez No, no lo sé Es algo raro En fin La que tiene la clase demonio Esta Porque tiene clase demonio Y En fin En el próximo capítulo Que lo pone Biblioteca en la brinta La que tiene la clase demonio Y pues nada 10 horas del avance ¡Gracias! 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 ¡No, no lo sé! ¡Gracias! 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 En el próximo capítulo Assassin's Pride Nº10 Meikiu Toshokan Omza ¡Gracias! ... Me flipa cómo cambian las voces Me es flipa. Sabéis escuchar la voz de Kufa que tenía la cara de vayaso tonto. En fin, bueno. Aquí vamos a ver mucha gente enmascarada de la nobleza. No sabemos quiénes son. Vale, esta parece la vieja o la de Liz. Parece la vieja de Liz. Bueno, ya lo he tomado. Bueno, aquí vemos aquí un montón de... Bueno, pues es lo que estoy diciendo. Básicamente, empiezan con Roulette y enmascarados. Perdón, ni he sueñado. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Otro enmascarado, como he dicho, el de KonSuba. No me dice nada, no sé enmascarados. Yo sigo diciendo que es el de Rosetti. La abuelita esa parece la de... La de Elis. Perdón, Rosetti. Me he equivocado. De Elis. La de esa parece la bailadoma de Elis. No sé. Bueno, aquí vais a dejar. ¿Habéis visto el cambio de voz? No escuchad. ¿Lo veis? ¿Habéis visto ese cambio de voz de Kufa? Me encanta. Y aquí, vale. O sea, que son nobles, pero que están pinchados con la... Ya, voy a buscarlo porque es que... Nada, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo. A ver, cuando no saldra yo diré... En fin, como decía... Que... O sea, ¿es el hermano de la otra? ¿El hermano o la... ya es la... O su padre, no tengo duda. Salacha, eso, Salacha. Pues... O eso es lo más seguro que es ese hermano. Porque es que más se nos ha nombrado el hermano que su padre mismo. Así que imagino que es el hermano. O sea, que parece ser que una reunión de nobles, el hermano de Salacha, hablando... Sobre algún... Perdón. Sobre algún plan. Pero no sé cuál. Ahí sale mi duda. En fin. No sé. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!